Hola a todos, yo soy Beto, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer un nuevo episodio de esta maravillosa serie llamada Queer War 2, el server medieval minecraftiano que comparto junto al señor Nico Hex y muchos otros chicos más. Así que nada, vamos a ver el episodio de hoy y nos volvemos a encontrar al finalizar, como siempre. A ver, acá tenemos nivel 30, o sea, tenemos para encontrar nivel 30, perfecto. A ver, tenemos muchos lingotes de hierro, tenemos muchas cositas que nos pueden dar ahora mismo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada. El arco, lo tenemos poder 5, infinidad y bravidad 3. La verdad, el arco es una maravilla, maravilla. Saqueo 2, castigo 2 y empuje 1. Esto no es tan bueno, pero igual se defiende, la verdad. Podríamos ponerle... No, me estaba negando. Y tampoco quiero... Acá, esto la verdad, porque tampoco tengo nivel 30. ¿Pontan de inmortalidad? ¿Por qué hay un punto de inmortalidad acá? ¿Qué hizo Nico? Nunca ya estaba fuera de comer. Frecha de velocidad. ¿Qué hizo Nico? ¿Qué hizo Nico? Dios mío. Dios mío, ¿por qué? Bueno, en el ser un server, esto se queda siempre abierto y está bueno eso para conseguir básicamente las esmeraldas. Así que primero que nada, vamos a ir a conseguir esmeralditas. Básicamente así. Sacando lo que es el papel. Me gustaría tener alguien que se intercambie palos, la verdad. De más, lo digo. Me gustaría. Pero por ahora no lo tenemos, así que no tenemos algo que se intercambie palos. Papel por esmeraldas tampoco es tan maltrato. La verdad, aunque son un montón de papeles para una esmeralda. Son 24 papeles para una esmeralda. Muchísimo. La verdad. Los palos se consiguen mucho más fácil. Vos, me quedé, ¿eh? Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. No, dos esmeraldas. Antes de subir. Vos, no me quedas nada. Vos, nada. Vos, nada. Yo, vos, nada. Perfecto, perfecto. Ahí está. Bien, listo. 23 esmeralditas. Y por acá, borramos todas las esmeraldas, pero no estantes la verdad. Pero es mucho. Pero también alguien intercambiaba este intercambiado. No, no me dejo. Este no me deja tampoco el oro. Este no me va a dejar. Tanto sil. Este no me deja nada. Y este tampoco viene ahí. Ok. Ninguno me deja conseguir más esmeraldas. Este papel es, mira. Es podrújulas también. Ok. Castigo. Nada. Llamando por la esmeralda. Me da este. Este me da flechas. Si le doy esmeral. No me intercambian nada por la pedernal solamente. Pero el pedernal es carísimo. ¿Qué haces tocando mis cosas? No entiendo. ¿Por qué me podés quemar? Si el PvP está desactivado. No, no. No te quemé. Yo te quemaste vos solo. ¿En serio? O sea, básicamente, me rebotó la flecha a mí y te fue a vos. Tu propio flecha. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, claro, mirá. Porque tenés las espinas, ¿no? Eh, no sé si será por eso. A ver, voy a venir por acá. Vamos a sacar la flechera. Sí. Me la juego. ¿No rebota igual la flecha? No, no rebota igual. ¿No? ¿Ves? Sí rebota. No, no rebota. O sea, rebota, pero no te va directamente a vos. Pero con las espinas, sí. A ver. ¿Ves? Ah, sí, mirá. Interesante. Mirá vos. Es bueno saberlo. Che, los Blaze acá te dan un montonazo de experiencia, ¿eh? ¿Sí? Sí, los Blaze son los que dan un montón de experiencia. Porque venir a farmear Blaze es una manera. Obviamente tenés que cuidarte de que no te queme. Ahí está, 15 en un ratito. Perfecto. Ya no necesitamos varitas igual, ¿no? No, solamente la experiencia. Ah, puta. ¿En serio? Sí, me descompuso. Se descompuso el... No, no estoy en casa. ¿Cómo que no estás en casa? No reapare. ¿Sabes que puedes hacer el barro barro? Sí, es verdad. No sé por qué estará eso, no lo ves. Es verdad, es verdad. Alta trampa. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Alta ilegalidad. Está en vuelta. Sí. Alta ilegalidad, guacho. Estabas en el Lopemort, ¿verdad? Sí. Te pasaste al dedo. Sí. Así de repente. Sí. Ilegalísimo. Disparame. Disparame. No me salió. ¿Lo mataste? Es que justo me dispara cuando ya había soltado la bola. Ah. Y pasa el vendidor ambulante. Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Es un meme salido de la ambulante andando todo en la playa. Tengo tres. Ok. ¡Cabecha! ¡Cabeza! Me ha conseguido una cabeza el... El yo del pollo. ¡Cabeza! Vamos mierda. Vamos mierda. Vamos mierda. Vamos mierda. ¿Te tomaste la poción vos? No. No, estoy con Blaze. Vamos. ¿Vos te tomaste? Sí. Si te acabas, ya me ha hecho el bot. Tengo, tengo. ¡Vamos! Vamos mierda. Madre mía. Justo lo que quería. Ok. Ya conseguí la cabeza y conseguí el logro de volver al remitente. El Kuibuar número 82 de A. Bué. Bué. Tanto emisodio. Qué daño. Tengo 19 varitas de blaze. No sé para qué quiero tanto, porque yo... Y si me voy con 30 niveles justo, me hago un pico de nederite. O una pala de nederite así, a plano. También. ¿Cuál es otra forma más viola de hacer esto y mucho más fácil? Qué? Adiviná. TNT. Tiene que ver con la TNT. Estratando todo. Claro, tiene que ver para estratar todo. Sí. ¿Sabes? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Que si sabes cuál es el otro método. Sí, explotando toda la mierda. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Con TNT? Sí. Pero la TNT, esta no la tenemos. No tenemos ni un spawner. Ah. ¿De qué otra forma podrías explotar todo? Pues... no sé. Te encontré más. ¿Qué otro ítem explota en el neder? Una cama. Una cama. Verdad. Tengo otro. Tengo dos fragmentos. Una de mí. Me voy. Adiós. Antes de que algo me mate. 30 niveles. Perfecto. ¿Cómo lo conseguís? Manté un esqueleto. Ah. Que justo estaba acá. Perfecto. Voy a hacerme un pico nuevo. El Diamond. Y me lo paso a Netherite. Y ya. Por aquí. Tuki. Eficiencia. ¿Puedes encantarlo? Se movió todo. ¿En serio? ¿Literal? Me bajó la barra de experiencia y no... Y no me lo encantó. ¿Se bajó la barra de experiencia? Sí. ¿Cómo? Neta. Eficiencia 4 y Fortuna 3. Bueno. Hasta acá yo lo episodio de hoy. Si te gustó. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Hazte la campanita si YouTube te notifica. Recuerda seguirme en Twitch. Que estoy haciendo directos todos los días. Que está el link abajo en la descripción. Igual que en mi servidor de Discord. Que si chicos. Me creé un puto servidor de Discord. Así que nada. Síganme. Ahí también. Ahí va a estar notificando cuando haga directo. Cuando suba nuevo video. Todo. Y podemos hablar entre nosotros. Se puede hacer spam. Tranquilamente. En un canal. Digamos. Específico. Para que compartan su... Como es. Su contenido y todo lo demás. Así que nada. Ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos. En la próxima. Con más. Chau.